Ayer en Puebla dieron la información de que la Volkswagen llegó a su automóvil número 9 millones. El Beetle, que salió de su línea de producción después del mediodía. 9 millones. Todo un récord. Alcanzó la cifra apenas un par de años después de ensamblar su auto 8 millones Volkswagen. Nuevo Jetta. Bueno, desplazó el Bocho y la Kombi, ¿verdad? Sí, esos ya no los fabrica. Bueno, fabrica una nueva versión del sedán, pues, pero ya no es aquel bocho que todos conocimos. Pues felicidades a todos los que chambean ahí. Creo que es el más vendido en México y Estados Unidos. La planta en Puebla cuenta con 15 mil trabajadores. Pero fíjate que modificaron su línea de automóviles porque durante mucho tiempo el Volkswagen, el Caribe, el Atlantic, eran coches económicos que eran los que estaban más accesibles a los bolsillos de los mexicanos. Pero ahora, oye, un Jetta te puede costar más de 200 mil pesos. Y la Kombi, que era un vehículo barato, que no tenía absolutamente ningún lujo, ningún accesorio privilegiado, desaparece. Y era un vehículo que ayudaba mucho a las personas que tienen que trasladar mercancía. Y ahora las camionetas que tiene la Volkswagen, oye, nada más le falta el chofer para que... Y es que era un motor, ¿te acuerdas? Que era enfriado por aire, de cuatro cilindros. Tenía varias cilindradas, pero lo usaron muchos años en varios de sus modelos, desde luego el Beetle, la camioneta. Empezaron a usarlo también en el Brasilia. ¿Te acuerdas del Brasilia? Sí. En el mismo motor. Una camionetita. ¿Te acuerdas que los aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial eran enfriados igual? Sí. Entonces es que el diseño es nada menos que de Porsche. Era una novela. Yo creo que la historia de la Volkswagen en México habla de calidad, de compromiso, de que en México existe la mano de obra, de que los alemanes tienen la mejor tecnología, de que lograron una combinación empresa-trabajadores que se rolaban. No hay dinero, hay crisis. Bueno, tú trabajas esta semana, tú no trabajas esta, y los trabajadores lo aceptaron. Paros técnicos. Sí, creo que contra todo lo que pudiera ser el narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, este es el ejemplo de que en México se pueden hacer las cosas muy bien. Ha durado años la Volkswagen, y tienen en su tecnología y en su estructura tal pensamiento, tal rigidez y tal calidad, que de no cubrirlo en México no estarían aquí. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto, Héctor? Yo recuerdo Cupido motorizado. Sí. No, ese. Era curioso porque, fíjate que el coche normal, normal, en el asiento de atrás yo cabía perfectamente, pero me extrañaba que los alemanes que son más altos pudieran utilizarlo en esa forma. Pero es que si le agregabas tantitito al asiento, ya no cabía. Ya no. Había un diseño ergonómico, que es el que se ajusta al cuerpo. En cada uno de los segmentos del cuerpo se va haciendo el diseño. Tu silla, en este momento, es ergonómica. La de nosotros, ¿no? Pero la tuya sí. Por la parte superior, que es en donde puedes apoyar tu cuello. Los descansabrazos están a una altura muy conveniente. Todo eso lo tenía el Volkswagen desde su inicio. Y la gente dice, ¡ay, no es una cucaracha! Pero tú le estás diciendo simplemente. Ahorita me sorprende que dices yo que había atrás. ¡Ah, chis! Como te imagino, pero no. Algo tenía el diseño de la conchita, tal vez, ¿no? Perfecto. Otro buen invento que ellos popularizan es la tracción delantera. La Caribe ya no era enfriada por aire, sino por agua, pero tenía tracción delantera. Le daba gran eficacia. Y la tracción delantera es complicada porque la rueda tiene que dar vueltas. Es decir, tiene que permitir girar para dar vuelta. Sin embargo, ser motora. Pero eso lo resolvieron muy bien. Ya después, los demás autos también incluyeron esta ventaja. El escarabajo. Fíjate que sí se difundió la idea de que había sido diseñado, bueno, a solicitud de Hitler, para que todos tuvieran un auto en su patria. Y además, bueno, un carro económico, pero además que podía moverse en diferentes terrenos. Y es por eso que se utilizó mucho en Acapulco, ¿no? Porque como ahí los caminos son muchas veces con subidas pronunciadas, para ese tipo de caminos era perfecto. Y era un sistema mecánico tan sencillo que decían, un Volkswagen, hasta en la farmacia te lo arreglan. Era un sistema sencillísimo. ¿A quién se lo encarga? ¿A Porsche o a Ferrari? Porsche. Porsche, ¿verdad? De ahí que incluyera esa alta tecnología para los autos, sobre todo en los asientos. Porque yo recuerdo haberlo visto en los asientos porque era para autos de carrera. Y es al que se lo encarga y es el que lo esconde. Y por eso los alemanes, cuando llegan a Italia, llegan a la planta, él ya había salido, pero un alto mando de los alemanes saca los planos originales, se los entrega Porsche y huye. Flota. Se cae al agua y no se hunde. Estaba sellado totalmente. No permitía entrar al agua, entonces sí flotaba.